Hola, hola, ¿cómo están? Voy a poner un poquito de musiquita para poner el ambiente aquí y ya. Bueno, entonces lo primero que vas a hacer es preparar tu piel, ¿ok? Siempre, siempre hay que preparar la piel para maquillaje. Yo ahorita, por ejemplo, ya me lavé la cara me puse mis cremas de día, protección solar un poquito, aunque esté nubladito protección solar te viene muy bien para tu cutis, ¿ok? Y luego un poquito de primer. El primer, a mí me gusta el primer como este que es un primer transparente, no tiene color y este queda como un plastiquito, queda como si fuera, por ejemplo, si tienes arruguitas te las desvanece, no se notan tanto las arrugas te dura más el maquillaje y también lo que hace el primer es que, por ejemplo, si tienes arruguitas te las rellena y no te entra ahí el maquillaje. Si tienes poros abiertos, te los rellena y no entra, no se mete ahí el maquillaje. Entonces, por ejemplo, aunque tengas pliegues en la piel o tengas cicatrices, no se va a notar no se va a notar ahí, este, que se mete el maquillaje porque muchas veces tienes arruguitas o tienes pliegues sobre todo en esta parte de que si te ponen mucha, mucho corrector, entonces te marca se te marca, se te dan arruguitas del maquillaje. Entonces, es súper importante ponerte un primer ahí. Hay primer de cara, que me puse yo ahorita primer de cara y también hay primer de ojos. Si te vas a poner maquillaje de ojos, pues sí te conviene ponerte un primer de ojos, por ejemplo, porque el primer de ojos tiene una solución diferente al primer de cara, ¿ok? El primer de ojos lo que hace es que pega el polvo y el primer de cara está diseñado para, este, para líquidos o para cremas, mientras que el primer de ojos está diseñado para polvos. Es la única diferencia. Entonces, si te vas a poner, este, pues sombras en polvo, sí ponerte un poquito de maquillaje de primer de ojos. Este primer tiene un poquito de color. Hay unos que tienen color, estos que no tienen. Tienen un poquito de color. Y muy poquito tienes, ¿eh? Me gusta ponerme la parte de aquí y luego me voy a poner la parte de acá. En la parte de aquí me voy a poner, porque me voy a poner polvo translúcido, porque no quiero que se me marque mucho aquí cuando me río. Entonces, me voy a poner y en la parte de las cejas, porque el producto que uso para las cejas también tiene polvo. Entonces, esa es la diferencia. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Soy Silvia. Gracias por acompañarme. Lo ideal, si te vas a maquillar los ojos, siempre empieza con los ojos. Va a ser un maquillaje rápido. Un maquillaje para trabajar. Sencillo. Sencillo y rápido, ¿ok? Para que muchas veces andamos a las prisas y decimos, no, no tengo chance de maquillarme, pero si te maquillas vas a ver la diferencia. Te levanta el ánimo, te ve más presentada. Aunque sea un maquillaje sencillito, ¿ok? Entonces, con lo de las cejas nada más me estoy rellenando. Una línea arriba, una línea abajo. Y luego ya lo relleno un poquito en la esquina, ¿ok? Aquí en la esquina lo rellenamos. Ahí está. Y dejo esta parte vacía. Es a propósito, porque voy a poner un poquito de polvito para la ceja, ¿ok? Entonces, eso es a propósito. No creo que se me olvidó. Voy a poner un poquito de este. Esta es la paleta de ceja. Las paletas de la ceja normalmente vienen con todo, chicas. Vienen, por ejemplo, la pueden ver. Esta viene con los polvos para delinear, para rellenar y para el polvo, este, para sellar, ¿ok? Para sellar, lo que va a hacer para sellar te va a ayudar a que se mantenga la ceja peinadita todo el día, ¿ok? Se va a mantener la ceja peinadita todo el día. Y lo ideal es que en esta parte de aquí, pues si te pongas un poquito nada más en la parte de aquí, aquí. ¡Qué hermosas! De una vez se lo hago hoy, se los hago el maquillaje y también hoy en la noche voy a hacer la rifa de la tarjeta de regalo en esta página. Por si quieren participar, solo compartan y pongan estas chicas que van a participar en la rifa. Entonces ya me puse un poquito de cera que va a peinar la ceja y nada más la peino, ¿ok? Si te fijas, la peinas. Este último producto que me puse lo que hace es que te peinas la ceja y te dejas así como que en su lugar, en su lugar. Y luego un poquito nada más del maquillaje de ojos va a ser sencillito porque se va para la oficina, no quiere decir súper, súper rellena, súper pintada. Entonces, por ejemplo, lo ideal es un mate. Me voy a poner un mate como este en la parte de aquí. Algo sencillo, algo sencillito, ¿ok? Un poquito de mate en la parte de aquí y sí, te puedes poner un poquito de brillitos, ¿cómo no? Te puedes poner un poquito de brillitos, me voy a poner estos, ¿ok? Que están claritos y lo voy a combinar con estos. Estos dos voy a combinarlos y estos me los voy a poner aquí así. Un poquito de brillitos y te puedes poner delineador, te puedes poner delineador líquido o delineador, este, delineador líquido o delineador en lápiz. Para el trabajo, algo sencillo, ¿no? Y lo ideal es con una brocha más gorda vas a ayudarte tú misma a esparcir el tono, ¿ok? Los esparcimos muy bien, muy bien, así. Ahí está. Y luego lo ideal es ponerte, por ejemplo, te vas a poner delineador líquido o delineador, este, en lápiz, de que ya los conozco, este, un poquito delineador líquido, ¿ok? Entonces, estoy muy contenta, nada más que lo único malo es que me quita mi tiempo porque es, pues, mañana. Es en la mañana y desde la mañana hasta la tarde, ¿no? Pero estoy contenta, muy contenta. Entonces, por ejemplo, este que me estoy poniendo es muy suavecito, es un café suavecito. Entonces, este te lo puedes poner también en la parte de abajo si quieres. A mí en la parte de abajo o me gusta ponerme lápiz o me gusta ponerme polvo, ¿ok? Yo no sé de ponerme delineador líquido en la parte de abajo del ojo, pero es a tu gusto, ¿ok? Es a tu gusto. Y lo que estaba buscando eran otras brochas, unas sombras cafés, porque me quería poner una sombrita de estas. Vamos a poner una sombra de estas grises o azulita, puede ser. Con esta misma, lo que vas a hacer es agarrar un poquito nada más de color, voy a ponerme esta como cafecita. Voy a agarrar este color y me voy a poner un poquito de arribita del delineador, si lo quieres marcar. El delineador este que me puse es cafecito como que con brillitos, entonces no marca mucho. El negro, claro que marca más, pero el negro, a mí para el trabajo se me hace como que muy... El delineador líquido, para el trabajo me gusta usarlo nada más el puro delineador negro líquido, sin sombra, ¿ok? Para que no se vea tan cargado el maquillaje. Ahí está. Entonces quieres un delineador sencillo. Muchas veces cuando te delineas el ojo y te lo marcas mucho, este, pues en medio, para el trabajo como que no. Por lo menos los viernes. ¿No? Ahí está. Y luego así un poquito de máscara y tu maquillaje. Me voy a poner maquillaje, este maquillaje líquido, el maquillaje líquido siempre, siempre hay que vaciarlos, ¿ok? Lo vacías y luego lo agitas. Lo puedes agitar, pues no, no se la apresa, pues ya ves, nada más lo hago así. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Y luego ya lo vacías, ya te pones tu brocha. Lo puedes ocupar en brocha o con esponjita. Esa es la verdad que es como si te da a ti más fácil. Yo me pongo nada más un poquito aquí en la brocha y luego ya ahora sí esparcirlo. Bueno, si tienes muchas ojeras, te conviene ponerte un poquito de corrector, ¿ok? El corrector de las ojeras tiene que ver con los tonos, por ejemplo. Si tienes ojeras muy negras, te conviene un subtono rosado para esconderlas, ¿ok? Si tienes ojeras diferentes, que no sean, a lo mejor son rojitas así, a lo mejor te conviene un color neutro, ¿ok? Entonces te conviene, y también recuerda poner siempre el maquillaje en la parte de aquí y en la parte de las ojeras. Y en la parte de la papadita, porque luego a veces nos olvida estas zonas. Y son muy importantes estas zonas. Le voy a poner un poquito de corrector también, ¿eh? Entonces te puedes poner primero el maquillaje y luego el corrector, o te puedes primero poner el corrector y luego el maquillaje, ¿ok? Hay gente que le gusta diferente, entonces depende de tu gusto. Y el corrector, yo voy a ocupar este que es chifón. Muchas veces es bueno ocupar el corrector y el mismo tono de tu maquillaje, dependiendo del efecto que quieras crear, ¿ok? Y muchas veces es mejor que ponerte tu maquillaje del mismo, de diferente tono, ¿ok? Dependiendo del efecto que quieras crear. Puse una foto muy buena de este corrector cuando cubre tatuajes, que además es por los likes, pero es muy espeso, con bien poquito necesitas. Muy poquitito, esta botellita te va a durar, mira, como con muy poquito necesitas, no necesitas mucho corrector de este. Y lo ideal del corrector, chicas, es ponérselo en forma de triangulito aquí, ¿ok? Y te lo puedes poner con brocha, o te lo puedes poner, mira como me sube todavía el corrector. O sea, este corrector es súper espeso, con bien poquito, muy poquitito. Lo ideal aquí en la parte del párpado, es, en la párpada de aquí abajo, digo, es ponértelo con una brocha para limpiarte el exceso, ¿ok? El exceso de, si tuviste un poquito de exceso, te lo limpias de tu sombra, ¿ok? Ahí está, encamé en la parte de aquí. Entonces ahí, te fijas como con la brocha, me estoy corrigiendo un poquito también mi sombra, ¿ok? Me la corregí, y en la parte de aquí me voy a poner un poquito de iluminador, ¿ok? Y aquí me voy a ir buscando mi brocha de contorno. Normalmente la brocha de contorno son dos así, y viene, por ejemplo, un lado para lo oscuro, y otro lado para el rubor, ¿ok? Entonces, estos son productos para contorno. Este es el tono de mi piel, es medium, porque normalmente para el trabajo no quiero llevar mucho contorno, ¿ok? No quieres que digan que a esta señora se le perdió la fiesta, ¿ok? ¡Qué hermosa! Muchas gracias, una noche y una noche, ¿eh? En pijama se traen sus cosas para celebrar, para la ganadora. Este lo voy a enseñar, este me encantó, es un ruborcito moradito, que me encantó, y te puedes poner el rubor un poquito aquí, y luego te lo traes un poquito para acá, ¿ok? En la mejilla y para acá arriba, un poquito aquí y luego para acá. Le voy a poner el rubor aquí así, pero a mí me gusta traérmelo para lo negro, para que no se vea, para disimular un poquito la cafecito, ¿ok? La cafecito. Y ahorita, si no eres muy buena, chicas, si no son muy buenas para el rubor y todo esto, por ejemplo, vamos a ponernos rubor, vamos a ponernos iluminador, vamos a prepararnos nuestro maquillaje y luego al final lo sellamos, ¿ok? El sellar al último con polvo translúcido, este es iluminador doradito, el sellar al último con polvo translúcido lo que te va a ayudar es a que, este, se te va a ver mucho mejor, este, se va a ver, se va a ayudar, te va a ayudar a difuminar tus polvos, tu maquillaje, ¿ok? Entonces, eso es lo padre. Y un poquito de iluminador, un poquito de iluminador, me pongo un poquito de iluminador en la parte de aquí, en la parte de aquí, aquí un poquito de la nariz, y luego un poquito también te puedes poner en la parte de aquí, de la pura seca, o te puedes rellenar un poquito también lo demás, ¿ok? Entonces, te puedes poner un poquito en la parte de aquí, de la ceja, nada más para rellenarlo, o, este, en todo el párpado, como para completar el efecto de la sombra, ¿ok? Dependiendo de tu gusto. Y ahora sí, labial, labial, y vámonos. Este labial se me hizo muy, muy, este, fuerte para mí. Pero esta es la que se lo pongo muy poquitito. Cuando es un labial muy fuerte para ti, no quieres, no quieres, por ejemplo, si me gustó el tono, pero no me gustó tanto, este, como para ponérmelos muy fuerte, entonces lo que hago es que me lo rebajo con un lápiz delineador, ¿ok? Al ponértelo con un lápiz delineador, te va a ayudar a que se conserve, a que, perdóname, te va a ayudar a que, a que baje el tono y sea contra agua, ¿ok? Porque el delineador que estoy ocupando yo es contra agua. ¿Me está viendo que tengo pellejitos aquí los labios? Para los pellejitos hay que ponerse siempre, chicas, venden, este, unos exfoliantes. O con un poquito de azúcar, ¿eh? Un poquito de azúcar te ayuda también. A ver, así, un poquito de azúcar, el aceite de coco. O un exfoliante. Mira el tono. Entonces algo así neutro para los labios, no quieres algo así rojo, rojo. Y ahora sí, un poquito de polvo translúcido. Y vámonos, ¿ya ven? Y la máscara, ¿verdad? La máscara también, al final un poquito, el polvo translúcido con una brocha gorda, una brocha gorda, lo quieres aplicar. Un maquillaje sencillo, natural, listo para el trabajo. Y ya te ayudó a difuminar. Gracias, Joana. Y el rimel, si quieres que tus pestañas se vean muy grandes, márcalo aquí. Márcalo en esta parte de aquí afuera. Te va a ayudar a que tus pestañas se vean más grandes, ¿ok? Coquetonas, porque se ponen como más cargadas de la esquina, como si fuera un efecto mariposa. Entonces nada más, las máscaras siempre, o el rimel, siempre con movimientos para arriba. Con movimientos para arriba. Y te fijas cómo queda la pestaña más grande. Se ve más grande, nada más poniéndote el efecto, poniéndote aquí. Es lo que estamos haciendo diferente, chicas. Poniéndolos aquí, en esta parte de aquí de afuera. Eso va a ayudar a que tus pestañas se vean más grandototas. Más grandototas. Todo el mundo quiere pestañas largas, ¿no? Si quieres más pestañas más largas, te puedes poner más máscara. Yo no, porque voy a trabajar. Y me gusta más sencilla para el trabajo. Pero, este, te puedes poner un poquito más, si quieres, de este lado. Y ahora sí. ¡Ay, muy bien, María! Puedes participar donde vivas. Hay también en tarjetas electrónicas. Y ya un poquito de spray fijador. Y pues ya es todo. Gracias por acompañarme, que tengan un excelente día. Cuídense mucho y recuerden, recuerden, compartir, compartir y pónganme compartido. ¿Ok? Bye. Que estén muy bien.